Carita había anunciado el préstamo de Trezor Moreno por un año, pero todavía no está acá el colombiano. ¿Te asusta? ¿Tenés miedo que te lo roben? ¿El Toro Gallego lo nombraba como un posible refuerzo? No, no, asustar no, asustar no. O sea, es un jugador absolutamente importante. Creo que fuimos los primeros y los únicos que hemos salido a buscarlo, porque esto ya viene de hace muchísimo tiempo. Hemos hecho el laburo que había que hacer, ¿no? O sea, la comunicación de parte del presidente con el club, con el jugador, de parte mía también. También, mirá, está todo acordado, estaba todo arreglado. Realmente se dilató hace dos o tres días que debería haber estado con nosotros. Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no llegó. Hoy el presidente está viniendo a Cámara de Plata y, bueno, es uno de los temas obviamente que vamos a hablar. Yo, sinceramente, lo que hemos hecho el año pasado ha sido muy bueno. Lo único que nos faltaba eran los últimos dos metros, ¿no? En los últimos dos pasos dentro del área que, o sea, refiriéndome por ahí exclusivamente al tema de la definición, que lamentablemente hemos errado mucho en una realidad. Hemos empatado, perdido partidos que no eran normales. Contra Añul, con Argentino Junior, con Vélez mismo, contra Estudiantes, generamos situaciones y las desperdiciamos. Entonces lo que uno buscaba, por eso te digo, tipos, o mejor dicho, jugadores, diferente a lo que vos tenés. ¿Qué es diferente a lo que vos tenés? Que le queden tres pelotas dentro del área y a lo mejor dos la meten.